Y ahora en Pasión por los Perros conoceremos una denuncia que nos trae Mark Lee. La historia de hoy es para que ustedes analicen muy bien si están haciendo lo correcto o no cuando deciden mandar a sus mascotas a una guardería que de pronto ustedes no conocen muy bien. Vamos a verlo. Nosotros los llevamos a una guardería, él ingresó más o menos para los primeros días de noviembre. Nosotros nos vinimos a enterar de que el perro se había perdido más o menos a mediados de noviembre y en eso ya habían pasado una semana de que se hubiera perdido. ¿Qué fecha entró él exactamente a la guardería? Él entró más o menos como el 5 de noviembre. ¿Y qué día te enteraste que no estaba en la guardería? El 15 de noviembre. ¿Estabas enterada de Toto y de pronto unos días ya no supiste nada o cómo fue esos días así? No, no, no. Desde que él ingresó yo generalmente he intentado tener el contacto con la guardería, con la persona que administra la guardería por WhatsApp, siempre es mándame fotos, quiero saber cómo está mi perro, mándame videos, pero nunca llegaron las fotos. Todos los días cuando yo lo llamaba él me decía que no, que el perro estaba en una actividad, que me las mandaba por la noche, que se las habían acabado de mandar, pero nunca llegaron. Y yo todos los días ya me empecé, ya empecé a cambiar como los mensajes. Yo siento que al perro le está pasando algo, necesito que me digas. Y ya cuando él me dijo fue porque yo dije no, voy a ir hasta la guardería, siento que no están las cosas bien. Lo llamé y él ya me dijo que el perro se había perdido. Ahora que empieza la temporada navideña y muchos de ustedes empiezan a tomar decisiones con sus mascotas, yo les quiero ayudar a que tomen el tiempo necesario para escoger los lugares adecuados. Si necesitan ayuda, si quieren contar con nosotros, escríbenos. Pasión por los perros, arroba redmasnoticias.com Si usted conoce algún caso de estos que quiera denunciar, también contáctenos. Estamos muy interesados en que esto no se repita. Aquí tenemos la vida de un ser vivo de por medio que da acompañamiento a una familia entera. Esto no puede suceder. Yo tengo pasión por los perros. Esto no puede suceder. Está ry usado.